Junto a la Presidenta de Industrias Guidi, la señora Janet Guidi, visitando esta planta que es un orgullo para Zárate y para toda la República Argentina. Realmente una planta de última generación, donde se muestra nuevamente la realidad de la reindustrialización en la Argentina. Y esta segunda planta nace con la ayuda por parte del gobierno del Crédito del Bicentenario, donde lo que ustedes ven acá atrás era el inicio para poder poner en clase mundial a Guidi y que apuntan realmente a lo que es la máxima expresión de una industria de pie, que es exportación. No solamente la sustitución de importaciones, sino la exportación de clase mundial. Ahora vemos este Bicentenario en esta máquina, en estos trabajadores que están tomando todas las capacitaciones. Realmente ver un Zárate que conjuntamente con Campana es el tercer polo industrial de la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca, bueno, creo que eso era muy difícil ni siquiera soñar en el año 2003. Un sector donde yo creo que hay que ver la copa medio llena, porque aún desde los peores momentos ha conservado exportaciones todo el sector autopartista de más de 2.000 millones de dólares, que no es fácil en este mundo. Y también con toda la instrucción de la Presidenta de la Nación de seguir estando al lado del autopartismo para que se sigan sustituyendo importaciones, creando puestos de trabajo como acá, se van a más de triplicar los puestos de trabajo respecto de lo que había en el 2005. También estando al lado con el Procreauto, que permitió que este año tuviéramos un mercado de 683.000 vehículos, porque volvió a atraer a la gente a las concesionarias y generó un mercado que es el cuarto más importante de los últimos 10 años, cuando al principio nos hablaban del año 2014, que eran 400.000 autos o menos lo que íbamos a vender.